Yo soy Yo sé muy bien que tienes ganas de tocarme Tus ojitos me lo dicen al mirarme No tengas miedo, yo también siento lo mismo Y aunque no quieran voy a llevarte conmigo Tú tienes todo y en verdad no tengo nada Mi corazón con ilusiones me acompaña No te prometo lo que no podré cumplirte Aunque me quieras bastará para seguirte Hasta el final nunca lo dudes cuentas conmigo Mis pasos firmes y en mis brazos el alivio Yo la historia de un final cuento de hadas Como dos locos y saciando nuestras caras Tú eres pasión y yo me quemo en fuego ardiente Las chispas brotan de tu piel Sediento de tu rica miel Quiero embeberme Y si es la descendencia compadre Y sigue sonando el río primuchón Tú tienes todo y en verdad no tengo nada Mi corazón con ilusiones me acompaña Te prometo lo que no puedo cumplirte Aunque me quieras bastará para seguirme Hasta el final nunca lo dudes cuentas conmigo Mis pasos firmes y en mis brazos el alivio Yo la historia de un final cuento de hadas Como dos locos y saciando nuestras caras Tú eres pasión y yo me quemo en fuego ardiente Las chispas brotan de tu piel Sediento de tu rica miel Quiero embeberme Ay corazón Yo sé que quieres tocarme Vengase Vamos a hacer cositas Corazón Gracias por ver el video Gracias.